Mi nombre es Bruno Alizán Cebolla Pérez Voy a buscar en Facebook Bueno, aquí les vengo a demostrar una canción de Porta 65 Espero que les guste, si llaman te enseñaremos un nuevo Y bueno, como no tengo otro participante, haré dos poses Y bueno, tampoco no tengo ritmo Como pueden ver, estoy solo Bueno, espero que les guste Recuerden, Porta 65, te enseñaremos un nuevo Caminando con el fuego, con un corazón sincero No voy a vivir en este mundo de acero Busco un porqué, pero sin perros no pido nada de mi nadie Porque nadie, nunca me dio nada Yo no porque abrazas mi alma Yo tengo un defecto, tengo un perdón El rap es la cura, cura tus heridas El rap es la cultura, es mi salida Si no hay ni nada de lo que resta, mi tía Mis alas se quemaron, me caí a la tierra Mis sueños se volaron, pero vivo en esta guerra Vivimos por amor, y morimos por amor Yo tengo un anhelo, pero no creo en Dios Toma mi mano, y vamos a hablarte Señare, mundo nuevo donde puedas Amarte, señare, que te tengo tantas manos Por así puedes encontrar, puedes encontrar Toma mi mano, y vamos a hablarte Señare, mundo nuevo donde puedas Amarte, señare, que te tengo tantas manos Puedes encontrar, puedes encontrar Mírame a los ojos, y sientame el dolor Perdón, lo que más quiero Es un cuento de terror Siente escalofríos en el lado de mi corazón Dale vida a mis días, tú eres mi razón Hoy me levanté queriendo ver el sol Bueno gente, es todo por hoy Espero que les guste Y tambien en Youtube hacemos unos videos Bueno, recientemente, ayer hemos hecho un video con un amigo Que se llama, hola, soy Edgar Libreux Recien ayer he hecho un video Bueno, ayer mi amigo Edgar Se llama Edgar, si te lo llamas nada Puedo buscarlo en Facebook También, este Hemos hecho un video Donde, bueno, yo aparezco como un profesor Pero no se me ve Y esta vez he hecho Bueno, he hecho un tema hoy día Que es Los amigos drogos Espero que les guste Y pueden buscarlo en Youtube Y bueno, las promociones que están Bueno, no, soy Edgar Tabibruno Se llama, hola, qué pedo Y la La imagen está Que dice, veo, hola Este, veo gente pendeja Espero que les guste Y bueno, chao Espero que les guste